... Los temas que tuvieron tratamiento aquí en Plana durante el año se debaten, una especie de balance, lo realizado en el Consejo Municipal y el aporte a la ciudad. Pero antes de seguir con los concejales, Patricia Beltrán, un nombre propio, para hablar de un espacio donde la belleza te elige a vos, te brinda la mejor atención, experiencia, conocimiento, la última tecnología, sofisticación en tratamientos y colocación de extensiones, un staff para sentirte realmente muy linda con Patricia Beltrán. El tema del descanso dominical generó mucha polémica. Comienzo con Charlie porque hasta argumentó razones constitucionales para que no se concretara esta medida, que cierren los supermercados de grandes superficies los domingos. ¿Fue perjudicial? ¿Sostiene lo mismo que antes de la sanción de la ordenanza? ¿Qué pasó con este descanso dominical? ¿Qué balance hacen? Charlie. Sí, sí, definitivamente me parece que no fue positivo para la ciudad, pero también, a ver, como lo sostuvimos durante todo el año, ha sido un consejo que se fue adaptando a esto de las mayorías diversas y por supuesto que aceptamos que se haya conformado esta mayoría para el cierre dominical. Era un reclamo del sindicato junto con algunas organizaciones empresariales. Sí, pero digo, no se fueron supermercados, no cayeron fuentes laborales. Sí, sí, hubo. ¿Hubo despidos? Hubo despidos vinculados a este tema, hubo algunos negocios chicos que se beneficiaron porque empezaron a trabajar el día domingo, pero me parece que el balance general es negativo como nosotros lo planteábamos. ¿Qué piensa el resto? La verdad que la evaluación que tenemos que hacer es que fundamentalmente se ganó un derecho, se recuperó un derecho conculcado, que es el de los trabajadores mercantiles, un derecho ganado por décadas de lucha. Pero Charly dice que hubo despidos, que hubo caída en la actividad. Hubo, las empresas, algunas grandes superficies comerciales pusieron como excusa el descanso medical. Los despidos fueron anteriores a la aplicación de la medida, fueron extorsivos, inclusive para... Yo fui diputado cuando se votó la ley a nivel provincial y fui concejal, y soy concejal ahora que se votó aquí en Rosario. En las dos ocasiones hicieron lo mismo. Y si efectivamente hubo una baja de la actividad económica, me parece que no corresponde asignarlo a esta decisión porque bajó en todos los días de la semana, en todos los rubros comerciales. La economía en general. Y tiene que ver con las políticas de ajuste, con las políticas de recesión del gobierno nacional. Me parece que asignarle a una medida de estas características, que lo único que hizo, como en otros lugares, y lo dijimos en el debate, en Menodo Tuerto había sucedido lo mismo, de boca de los dueños de las grandes superficies comerciales. Se trasladó el consumo del domingo, por una decisión política, a otros días de la semana. Y se ganó en derechos, ¿no? A ver, Daniel, pide la palabra. Creo que los de las grandes superficies ya llegó para quedarse eso. No sé si el Consejo ya recibió el pedido o se va a tratar, porque me parece que se viene por lo de los supermercados de menores dimensiones, que hoy están abiertos los domingos, se viene la movida para que también se cierren. ¿Para que cierren todos? Sí, sí, sí. ¿Qué hay de esto? Incluso no llegó todavía... La verdad que hasta ahora no hemos tenido ningún planteo en ese sentido, y coincido con Eduardo... ¿Avanzarían en eso? Yo creo que hay que ver qué planteo se hace, pero la verdad que todo este mito que había de que la gente no se iba a acostumbrar a la cuestión de que el domingo los lugares estuvieran cerrados, de que iban a caer las ventas, toda una problemática que iba a ser muy crítica, nada de eso ha sucedido, hubo un cambio cultural, donde rápidamente todos nos hemos adaptado a que el domingo los grandes supermercados están cerrados, y esto demás ha generado... La gente de ciudades vecinas también se planteaba que Rosario iba a caer, iba a caer la parte turística. El atractivo de Rosario no pasa por los supermercados, pasa por otras cuestiones. Y además ha tenido un efecto muy positivo en el pequeño comercio barrial, que ahora sí los días domingo está trabajando y está vendiendo muy bien, no hay más que hablar con cada uno de ellos para que lo transmitan. ¿El resto de acuerdo? Nosotros pensamos siempre que el derecho al descanso dominical es eso, un derecho, y por supuesto que todas las tragedias que se decían que iban a suceder, no sucedieron. Y de verdad el Consejo resistió presiones muy fuertes, que tuvieron que ver con supermercados, que han venido directamente a extorsionar, e incluso a generar despidos anticipados por un descanso dominical que no estaba siendo en ese momento cumplido. Creo que la ciudad en eso avanzó muchísimo. Avanzó, se permitió recuperar una cuestión que la gente terminó aceptando, porque esto es nada más ni nada menos que un patrón de comportamiento de compra. Estamos hablando de una jornada extendida, los supermercados tienen de lunes a sábado hasta las 22 horas, y esto generó creo que un cambio muy importante en lo que significó la vida del trabajador y también en el hecho de llegar a un lugar donde sabemos que hay gente que tiene derecho a descansar y no una especie de consumismo absoluto sin ninguna regla. A ver, no, la conclusión es que hay empleados de comercio de primera y empleados de comercio de segunda. Porque uno ve que hay cantidades de shoppings, malls, centros comerciales que están abiertos, en donde las chicas tienen que seguir trabajando el domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Y por una lucha interna entre el sindicato local y la Federación Nacional, entonces hemos llegado a la ciudad en donde hay empleados de comercio de primera y de segunda. Bueno, volviendo al tema endeudamiento, quería preguntarle a Horacio qué otras alternativas maneja a lo mejor el municipio en el caso de que en febrero no se llegue a aprobar para poder hacer todas las obras que se tenían previsto en el caso de que sí se apruebe. Bueno, yo tengo expectativa de que en febrero podamos avanzar, logrando una nueva mayoría en el Consejo que nos permita llevar adelante esta iniciativa que es muy trascendente. De todos modos, también tenemos expectativa en que el Gobierno Nacional se allane a pagar la deuda que tiene con la provincia de Santa Fe, que es una cifra muy importante y que va a repercutir positivamente también en las arcas del municipio de Rosario. Y por otra parte, seguramente tendremos que reducir las expectativas que teníamos en las obras a realizar y cuidar mucho el manejo del presupuesto que aprobamos recientemente. Muy bien. ¿Sienten que el Consejo tuvo un buen año? Este es un balance también. Faltó algo, una cuenta pendiente, no resuelta del Consejo. También aprovecho para decir que invitamos a concejales de otros sectores, algunos no pudieron, otros no pudieron llegar a tiempo. Pero, ¿cómo queda el Consejo de cara a la sociedad, a Rosario? La verdad que el Consejo ha tenido un año sumamente positivo desde el punto de vista del funcionamiento. Debo decirlo, coincido con Daniel, es un Consejo con una gran diversidad política, muy plural, una multiplicidad de bloques. No obstante ello, desde el punto de vista político, hemos logrado dejar de lado las diferencias y priorizar las coincidencias todas las fuerzas políticas y las coincidencias, sin ninguna duda, son los grandes temas que atraviesan a la ciudad. En materia de seguridad, hemos entendido que teníamos que dejar de lado las diferencias políticas, como lo dijeron aquí mis compañeros concejales, alteramos el funcionamiento ordinario del Consejo, nos reunimos durante una semana, todo el día, todas las fuerzas políticas y logramos una agenda en materia de seguridad, además de votar la emergencia en seguridad y el mensaje con las herramientas. El Consejo tiene hoy 28 concejales, que como también decía Daniel, son militantes, tienen gran compromiso, son 28 herramientas que gestionan para la ciudad y también tenemos un Consejo que ha producido muchos cambios en materia de edilicia. Estamos mutando a una conectividad de fibra óptica y software libre para poder generar un Consejo cercano, abierto y transparente para la ciudad con una nueva página web y la figura del Parlamento digital que tanto anunciamos para que todos los vecinos puedan iniciar sus trámites y reclamos desde la web, desde el celular y poder estar más cerca del Parlamento de la ciudad. Perfecto. Tienen 20 segundos, que por favor cumplen estrictamente para no pasarnos tanto con la hora. ¿En qué debería avanzar? A ver, según Eduardo Toñoli, el Consejo para el 2017. Yo creo que... ¿Qué queda pendiente? No, pendiente, quedan muchísimos temas de la ciudad, obviamente el balance, creo yo, es positivo fundamentalmente porque quienes venimos de otro tipo de experiencia legislativa, encontramos en el Consejo un lugar donde el rosarino, la rosarina, la ciudadanía en su conjunto, encuentra una interlocución cotidiana, encuentra respuestas a reclamos o encuentra un espacio donde hacer trascender esos reclamos. Eso no sucede siempre, Rosario no tiene otro ámbito de estas características, no tiene una legislatura a pesar de ser la ciudad más grande de la provincia, pero sí es un espacio cercano y creo que tiene que ver con lo que planteaba Daniela. La inmensa mayoría de los concejales y concejales son militantes políticos, donde a pesar muchos de ellos de ser muy jóvenes, tienen una vasta experiencia militante y un compromiso con el otro, más allá, repito, de las diferencias políticas. Después uno tiene deudas de su sector político que desearía, doctor, esta conformación, si bien es variada, se ha generado alguna que otra mayoría, el Frente Progresista y el PRO, que hace que tengamos algunas deudas sectoriales. A ver si cumple Juliano con el tiempo. Vamos a tratar, vamos a tratar. 2017, a ver, ¿qué hay que mejorar desde el Consejo? ¿Qué se puede hacer? Yo creo que el Consejo con esta diversidad que ha tenido, ha debatido todos los temas de la ciudad, lo ha hecho con una amplitud muy grande, con una pluralidad muy grande. Creo que ha recuperado un liderazgo. Lamentablemente nosotros vemos que después de casi 25 años de gobierno del mismo partido político, y lo digo respetuosamente, se ha declinado en un montón de ideas, de proyectos. Nos parece que el Consejo ha venido a suplir muchas veces esta situación del Departamento Ejecutivo que no ha recuperado el liderazgo de una ciudad que es líder en la región, una ciudad que es muy importante y que me parece que tiene que ampliar muchísimo sus objetivos. Tenemos una gran brecha en la ciudad, no solo con la pobreza y la deuda fuerte que tiene la ciudad con los rosarinos y con los rosarinos pobres, sino también el tema de la seguridad, y lo digo muy sencillo. Hoy el vecino te pide vivir en paz, que lo dejen trabajar, que no le roben y que no lo maten. Que no le roben y que no lo maten. Y estamos todavía muy lejos, creo que ni el gobierno provincial, ni el gobierno de la ciudad, y creo que el gobierno nacional con esta intervención todavía falta que complete una situación que mejore la vida de los rosarios. Gracias, concejal Giuliano. Daniel Leñini, un aporte. Un minutito nada más para quedar acompasado con lo que fue... Faltan Charlie y Horacio. Ah, un minutito para quedar acompasado con lo que fue la ciudad esta semana. El tema del tránsito. Esta no es una convocatoria al Consejo, una convocatoria más al Departamento Ejecutivo. Me parece que hay que volar en el pensamiento y en la imaginación para que el tránsito no tenga que seguir lo que es en la ciudad de Rosario. Lo que se vivió esta semana en el tema tránsito, que mucha gente se encolerizó y se volvió loca, en un país que crece 3 años al 5%, en 3 años la locura de hoy en el tránsito la tenés todos los días. Me parece que es una convocatoria. ¿Quién sobrevive? Acá hay que pensar en soluciones más altas. Gracias, Daniel, pero continúa con nosotros. Charlie, ¿y...? Se discutió fuerte, pero con respeto. Eso me parece que está muy bueno. Ahora hay algunas cosas que, sin dudas, falta intervenir. La gente vota en el presupuesto participativo y muchas de las obras que proponen no se cumplen. Hay que darle mayor justicia territorial a la distribución del presupuesto, menos intervención en el centro y más en los barrios. Y después, la gran deuda pendiente, porque en el 2013 Mónica Fein dijo que en 2015 íbamos a tener un nuevo sistema de transporte. Estamos entrando al 2017 y todavía no lo tenemos. Así que, ojalá se avance en ese nuevo sistema de transporte. ¿Se cumplirá el deseo del concejal Cardoso con el sistema de transporte Girardi? Sí, ya hay una licitación totalmente lanzada con 5 oferentes, como nunca lo hubo en las últimas décadas en la ciudad, y con un plan de movilidad urbana que marca hacia dónde ir. Yo veo una Rosario activa con un futuro promisorio y una gestión con mucha iniciativa política. Y creo que desde el Consejo podemos aportar, esencialmente, desde tres ejes, que son los desafíos hacia el futuro. El tema del hábitat, el tema de las políticas sostenibles, fundamentalmente a nivel energético, y todo lo que tiene que ver con la prevención de adicciones. Perfecto. Bueno, los liberamos. Pueden ir a celebrar la Nochebuena con sus familiares. Gracias por estar aquí en una fecha tan especial con nosotros. Muchas gracias. Y que el próximo año nos reencuentre, debatiendo estos temas, mejorando la ciudad. Daniel, ¿te quedás un ratito? Bueno. ¿Puede ser? Sí, sí. Bien, feliz Navidad. Gracias igualmente. Compartiendo el 24 de la noche, está bárbaro. Te animamos juntos. Perfecto. Está bien, perfecto. Bueno, Luli, ¿qué se viene? El mensaje navideño para todos los que nos están mirando. Pero un particular mensaje, ¿no? Así es. Que no es habitual encontrar hoy día. Una reflexión muy interesante. Con Luli, con el resto del programa, nos encontramos en instantes, nada más luego de los temas del Consejo aquí en Planal. ¡Suscríbete al canal!